Bueno, estamos acá en Mowi, en Belgrano, presentando la colección del año 2011. Tenemos varias colecciones, como una colección de skates que se llama STI, todo lo que tiene que ver, inspiración en el mundo urbano, el joven en la calle que vive en su tribu, que le gusta pasar el tiempo con sus amigos y representa ese estilo de moda a través de deportes como skate, surfing, también BMX. Porsche Design destaca mucho de toda la parte de Originals, en realidad es parte de toda la segmentación Spot Style, como dice el nombre, tiene todo que ver con diseño, diseño pero funcionalidad, porque son materiales de muy alta funcionalidad, de alta calidad y también apunta a un target más maduro, que le encanta jugar al golf, que va a correr, que hace sailing, náutica y también ahí ya se ve que no es el joven en la plaza, pero que le gusta otro tipo de deporte. La colección de mujer es muy variada, tenemos muchas cosas que apuntan más a la joven, muchas cosas que apuntan más a la mujer madura, así que hay inspiración en alta costura, con cortes diferentes y materiales de alta funcionalidad, como también de cuero o de cortes diferentes. La colección para chicas tiene moñitos, tiene colores muy divertidos, tiene muchos lunares, rayas, así que para cada uno vas a encontrar algo. Star Wars a nosotros todos nos sorprende, siempre salen con algo nuevo y ahora la segunda temporada viene más allá de solamente los motivos que salen en la película, pero también la historia detrás, así que su carácter en la película va reflejada en estampados, que se reflejan también en calzado, en indumentaria, el estampado, el t-shirt, en contraste también en los zapatos, así que para cada uno que sea fanático de Star Wars es como la continuación que hay que tener. Estos modelos están ingresando ahora a todos los locales de Adidas Originals acá en Argentina, a partir de ahora enero-febrero hasta junio-julio, después empieza ya la segunda temporada del año. ¡Gracias!